Música Géminis, vamos a ver cómo te va a ir este mes de diciembre 2020. Antes que nada, una disculpa, esta abuela como ya es vieja, desconfiguró su computadora. Pero bueno, no estoy segura de si fui yo o si fue esas actualizaciones que hace Windows 10 que me deja sin micrófono y sin nada. Pero bueno, una vez dicho lo anterior, vamos a ver cómo te va a ir este mes. Bueno, como te dije en el video del inicio, este mes Géminis, ahora sí que mañana es tarde para los Géminis. Van a querer hacer todo lo que no hicieron en el año, lo van a querer hacer estos últimos días de diciembre, sin mucho resultado, por cierto. Para que tampoco no se me presionen demasiado. Definitivamente sí, tú sabes que tienes que poner muchas cosas en orden. Muchos de ustedes tuvieron pérdidas muy fuertes este último año. No solamente pérdidas económicas, también personales, de amistades, pero creo que ningún Géminis llegó al final del año sin pérdidas. ¿Aquí de qué se va a tratar? Pues de que no dejemos pendientes, mis ángeles, de organizarnos de tal manera que cuando empecemos el 2021, sea prácticamente limpios de compromisos, de pendientes. Entonces, las personas perdidas, pues las vamos a llevar siempre en nuestro corazón. Es muy probable que nos sintamos tristes. Sobre todo el día de la cena de Navidad o el final del año, porque es gente que nos va a hacer falta. Sin embargo, Géminis tiene la capacidad de sobreponerse rápidamente. No porque olvide, no porque no esté sufriendo, simple y sencillamente porque Géminis entiende que la vida va para adelante y que tenemos que dar vuelta a la página por más doloroso que sea. ¿Y por qué te digo esto? Porque vas a ser criticado de superficial por algunas personas de tu familia o de tus amigos, pero aquí el consejo es que no te preocupes demasiado porque créeme que muchas personas ya quisiéramos tener esa capacidad de adaptarnos a nuestras pérdidas y poder rápidamente volver al camino sobrepuestos y listos para continuar. Lamentablemente, la mayoría de los signos, sobre todo los de agua, que somos un poquito más emocionales, pues tardamos más tiempo en asimilar que una persona se fue o que se terminó una situación o que un amigo nos traicionó. Pero no es el caso de Géminis, así es de que siéntete muy afortunado por eso. Y más que enojarte por los comentarios, pues siéntete afortunado porque eres de los pocos que pueden afrontar rápidamente una pérdida. Y fíjate que este año 2021, bueno eso ya te lo platicaré en el próximo video de Géminis que va a ser el anual, pero déjame decirte que vas a tener cambios muy positivos, vas a tener cambios muy agradables. Así es de que si este mes de diciembre tú sientes la necesidad de hacerte un cambio en el color del cabello, de cambiarte el color del cabello, hacerte algún cambiecito, la verdad ni lo dudes porque de eso va la energía del mes. Aparte de que muchos de los signos tú de repente vas a ver que se cambiaron algo. ¿Por qué? Porque es esa necesidad de dejar el 2020 donde pertenece nuestro pasado más escondido, mis angelitos, y continuar, cómo continuamos cambiándonos algo, viéndonos diferentes. ¿Para qué? Para sentirnos diferentes de alguna manera y jalar esa energía del cambio a nuestras vidas. ¿Para qué? Para generar más cambios. También a Géminis no le caería nada mal alejarse de esas personas que sabe que lo utilizan, pero como son sus amistades y Géminis le da mucha importancia a los amigos, pues no, cómo va a ser, luego los lastima. Yo espero de verdad que Géminis aprendió mucho de este 2020. Espero yo que la manera en la que la vida le arrebató cosas que tenía que dejar, pero que se negaba a dejar, le sirva de lección a Géminis para aprender que cuando algo se termina, se terminó y hay que dejarlo. No sirve de nada que nosotros queramos mantener relaciones, situaciones, cuando la otra persona no quiere, o simple y sencillamente no se le da la gana en el caso de los negocios, de los socios. Y pues es el momento de nosotros darle una vuelta al timón y agarrar otro rumbo, mis ángeles. Géminis es un signo que se adapta con mucha facilidad. Así es de que, por favor, vamos a terminar este año sin miedo, Géminis. Acuérdate que tú vales por dos, ¿eh? Tienes ese gemelito que es bueno y el gemelito que no es que sea malo, pero es más duro de convencer. Le importa al menos las amistades, le importa menos todo y lo que quiere es ir para adelante. Déjate de vez en cuando dar un empujoncito por el malo para que puedas dejar esas amistades que no te están dejando nada bueno. Bueno, la primera quincena de diciembre sí la vas a sentir un poco lenta, te vas a sentir ahora sí que con la cabeza muy saturada, pero ya entrando el día 15 va a empezar ese periodo de relajación que vamos a tener todos. Donde, si bien es cierto que como ya lo veníamos comentando desde que iniciamos este video, no se trata de que olvides a la gente que amaste, no se trata de que te resignes a las pérdidas que hayas podido tener, pero sí, vas a entrar ya en ese momento que vas a decir, bueno, pues como dice la abuela, de lo perdido, lo ganado es bueno. Algo te quedó, aunque sea aprendizaje, ahora sí, vamos a prepararnos después del día 15, arreglar qué ropita voy a usar a fin de año, qué voy a hacer para Navidad. Hay que prepararnos para cerrar este año con muchísima alegría, porque como les vengo diciendo a todos, mis angelitos, como comenzamos el año, así es como lo terminamos. Así es de que hay que tratar de que iniciamos el año con mucha felicidad, muy tranquilos, en armonía con la familia para que lo terminemos de la misma manera. Que no sea que quieras aparentar con la familia, que eres feliz, que estás relajado, no, 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 que sea real, pero para que ese sentimiento de me siento bien, estoy bien conmigo mismo, y voy a cerrar muy bien mi año, necesitas primero arreglar esos pendientes en todos los sentidos. Pero bueno, a los casados, ¿cómo creen que me les va a ir a los casados de Géminis, mis angelitos? Con ustedes, mis angelitos, sí va a haber algunos desacuerdos, no por parte de su pareja, hago la aclaración. Hay que revisar en qué estamos fallando, mis ángeles. Hemos sido irresponsables, ¿será acaso que de repente no queremos hacer nada en casa? ¿Será que le dejamos demasiado peso a nuestra pareja? ¿Por qué será que nuestra pareja de repente se nos pone molesta? ¿Será que todavía le ponemos atención, que nos damos cuenta, si el marido trae una corbata azul o roja, o si la mujer se pintó el pelo de negro o anda rubia? ¿O será que simple y sencillamente los empezamos a ver como un mueble de la casa, y esto está generando tensión en el matrimonio? Ay, yo no sé, mis ángeles, eso solamente lo saben ustedes. Aquí, esta última quincena de diciembre, porque la primera ya les dije que va a ser un poquito confusa, dedíquenle tiempo a la pareja, observen a su pareja que no le habían notado, y floreenla, o floreenlos, en el caso de los hombres. Oye, mi amor, no te había visto, qué guapo te has puesto, ¿eh? Oye, mi vida, ese vestido es nuevo porque se te ve muy bien. Eso en lugar de decirle, ah, mira, ya traes otro vestidito nuevo, pues cuánto nos costó, oye. Ah, no embalde, vi que bajó la cuenta. No hagan eso, mis angelitos, es diciembre. Las bromas, el sentido del humor, guárdelo, por favor, para la fiesta de fin de año. Las parejas, yo no digo que todas, pero sí algunas se van a sentir un poquito más tensas que otras, y entre menos bromitas hagamos, entre menos temas espinosos toquemos, mejor. Por otra parte, desde que iniciamos esta lista de reproducción, desde el video del intro, yo les comentaba a ustedes que este es un mes en el que vamos a tener que cuidar muy especialmente el peso de nuestras palabras. No es un mes, mis ángeles, en el que podamos andar nosotros demasiado chistosos, demasiado graciosos, sobre todo si hacemos bromas dirigidas a la manera de vestir de alguien o al físico de alguien, porque nosotros no sabemos cómo está esa persona emocionalmente en ese momento. Y a lo mejor una palabra que nosotros decimos de manera graciosa a esta persona sencillamente le destruye todo el mes, porque la vamos a hacer que se sienta insegura. Así que mucho cuidado con esto. Por otro lado, los Géminis también les encargo mucho la cuestión económica. No se quejen tanto de los gastos, mis ángeles, contribuyan. Sobre todo los hombres de Géminis que siempre están preguntando, ¡Ay, pues en qué te gastas todo! Es que te di tanto tal día porque son igualitos que aquella canción de Bartola. Búsquenla en internet, pero dice algo de Mira, Bartola, ahí te dejo estos dos pesos. Pagas la renta, el teléfono y la luz. Y de lo que sobre, coges de ahí pa' tu gasto. ¡Ah! Y me guardas el resto para echarme por ahí mis copitas. Porque mira, el dinero que yo gano, todititito, te lo doy, te doy peso sobre peso. Siempre hasta que llegamos a dos pesos. Tú no aprecias mis centavos y los gastos que dan horror. Yo por eso no soy rico, por ser desinfarrador. Así va la canción, ahí búsquenla completa, mis angelitos. Entonces dan el dinero para el gasto y quieren que de ahí se saque todo, pero todo, pero todo. Y luego ven que la mujer necesita un perfume o algo y no, no, pues es que ya te di. Si vieran mis angelitos, las mujeres, y bueno, también los amos de casa porque en estos momentos también hay muchas mujeres que son las que mantienen la casa. Y hay muchos hombres que se quedan a hacerla de mamá y papá en casa. Vieran qué difícil es manejar el gasto, mis angelitos. Yo siempre tuve una mamá cerca que se encargaba de hacer las compras y de todo. Yo le daba el dinero y me olvidaba. El día que ya no tuve a mamá, ya me andaban mis angelitos porque me di cuenta lo caro que resulta todo. Lo difícil que es ahorrar. Hay que andar cazando las ofertas. O sea, es un verdadero caos. Así es de que vamos a ser un poquito más espléndidos ahora en diciembre. Vamos a evitar por lo menos no estarle diciendo a la mujer o al hombre en que te gastas todo el dinero. Pues en la comida, mis ángeles. En la comida y en las cosas de la casa. Porque las necesidades del hogar nunca se acaban, mis angelitos. Y se los digo por experiencia. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, los que traen problemas en el matrimonio, como les estoy diciendo a los doce sin signos. Para que después no me digan, ay, abueles, que siempre nos regañan. No, a los doce les estoy diciendo lo mismo. Mis angelitos casados que tienen niños, yo sé que es muy difícil cuando se acaba el amor o cuando ya tienen muchos problemas, mantenerse en pareja. Sin embargo, cuando hay hijos, esos niños no les piden a ustedes que los traigan a este mundo y son responsabilidad de ustedes. Así es de que hagan un esfuerzo por dejar que esos niños pasen las fiestas contentos. Manténganse en pareja y ya pensarán entrando el año si realmente ya no aman a esa pareja. Si son demasiados los problemas, faltas de respeto, si ya se levantan la mano, si ya se contestan feo. Pues ya lo contemplan, pero entrando el año. Y mientras hagan una tregua, mis ángeles, para que sus hijos pasen las fiestas tranquilas. Denle la oportunidad del 23-24 de diciembre al 6 de enero, mis ángeles. Y ya después, pues ya verán. Tienen 365 días para seguirse peleando. Tienen 365 días para mandarse un abogado para divorciarse. Tienen 365 días para reconciliarse con esa pareja. Pero sí respétenles a sus hijos esta temporada de fiestas, porque los niños esperan esta temporada todo el año. ¿De acuerdo, mis ángelitos? Ah, ya sé, qué metiche soy, ¿verdad? Y dejen ustedes de lo metiche regañona. Pero pues es que si no soy regañona, mis ángeles, luego no permiten que nadie les diga nada en su casa. Por lo menos a mí me cortan y dicen, ay, ya empezó a fregar la viejita. Y ya me le apagan ahí. Y no me anden diciendo, viejita, viejita, porque soy una abuela joven. Les hago la aclaración. Y el día que me le desaparezca, se van a arrepentir de decirme anciana. Porque no estoy tan ancianita. Ay, la joven, ¿verdad? Qué maravilla ya con nietos, pero eso sí, la joven. Pero bueno, volviendo a nuestro tema, mis ángeles. Es en serio lo que les digo, no se los digo por mal, no quiero meterme en sus vidas. Pero de verdad, piensen en sus niños. Si no se pelean los últimos días de diciembre, no creo que les pase nada. Y en una hasta se contentan. Por otro lado, como también les estoy diciendo a todos, para que luego no digan que los regaño. Esas parejitas que están teniendo problemas que ya no se soportan, que se odian. Analicen muy bien, mis ángelitos, si ese odio viene a partir de este año 2020. ¿No será que se acabó el dinero y como dice el dicho, cuando la pobreza entra por la puerta, el amor sale por la ventana? Porque pudiera ser el caso, mis ángeles. En el 2021 nos vamos a recuperar de muchas cosas. El dinero va a empezar a fluir lento, pero va a empezar a fluir. Van a poder pagar sus deudas, etc. Y como les vengo diciendo desde el video del intro, mis ángeles, este año 2020 fue de que la vida nos quitara. Nos reacomodara para que saliéramos de nuestra zona de confort y nos moviéramos de plano. Pero el año que viene, el 2021, ese va a ser de adaptación, mis ángeles. Así que cuidadito, mis ángeles, no sea que dejen a la pareja. Y pues luego resulta que siempre si la querían, ¿eh? Mucho cuidado, mucho ojo con esos, por salud, mis ángeles. Porque esa pareja, si ustedes la quieren recuperar, no la van a poder recuperar. Por otro lado, las parejitas donde solamente uno ama, que el otro ya les dijo que no los quiere, que los quiere lejos de su vida, que ya probablemente ya tiene otra persona. Mis ángeles, hay que tener dignidad y hay que querernos mucho. El amor es de dos. Y cuando uno de los dos está fallando, no hay manera de hacerlo cambiar de opinión. No pierdan tiempo precioso de que conozcan a otra persona que realmente los ama con una persona que no me los quiera. ¿De acuerdo? Pues muy atentos, Géminis, con eso. Ahora bien, en el trabajo este diciembre 2020, pues fíjense que los que se dedican a las ventas me les va a ir bastante bien, aunque no lo crean. Yo sé que los tiempos no están tan guays, que nadie quiere gastar dinero. Pero fíjense que a ustedes sí me les va a ir bastante bien, porque la comunicación la van a traer al mil por ciento, mis ángeles. Se van a estar comunicando perfectamente, haciendo que la gente sienta y entienda todo lo que ustedes dicen. No vayan a andar de manipuladores, ¿eh? Porque ahora sí que van a andar hechizando a la gente con lo que ustedes digan. Sí, los solteros que me están escuchando, ustedes también. No nada más van a andar conquistando con esa personalidad maravillosa que tiene la gente de Géminis. También van a andarse robando algunos corazoncitos, porque, ay Dios mío, van a andar de una labia. ¡Qué madre mía! Lo que les digan les van a creer, mis angelitos. Nada más que aquí sí les recuerdo a los solteros que hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Siempre hay que decir de qué va la relación para que se ahorren tenerse que andar espantando a gente obsesiva. Tanto hombres como mujeres, mucho cuidado con esto. Nada de prometer lo que no podemos dar. Y esto también aplica para el trabajo, jovencitos de Géminis. En el trabajo, por favor, no se me comprometan a lo que no pueden hacer. Ustedes, mis ángeles, son bastante cerebrales, son muy inteligentes. A mí cuando me dicen que un Géminis es tonto, mejor me río. Porque son muy inteligentes. El problema es que muchos de ustedes, cuando tuvieron gente a su alrededor muy negativa, me los hacen creer que no, pero de que son muy listos, lo son. Como amigos y como enemigos, son los mejores en muchos sentidos. Así de que con ustedes no queda eso de que, ¡ay, no! Es que me engañó. Es que me vio la cara. No, no, no. Ustedes les ve la cara salvo que ustedes quieran. Así de que, por favor, mis angelitos, este mes de diciembre, hay que estar muy, muy atentos a todo lo que pasa a su alrededor. Por lo menos en el trabajo, no solo para no dejar ir oportunidades, sino para evitar que nos metan en problemas, mis ángeles. Por otro lado, el aceptar nuestros errores también va a ser muy importante no discutir. Si cometemos un error, hay que tener el valor civil de reconocer ese error. Si no sabemos algo, hay que preguntar, mis angelitos, si necesitamos ayuda. Dentro de nuestro trabajo hay que pedir esa ayuda. Por supuesto, la ayuda la pedimos a la gente que sabe más. Y no a gente que sabe menos que nosotros. Si te salen por ahí algunos obstáculos dentro de la vida laboral, ni te preocupes, se van a dispersar solitos sin necesidad de que tú hagas mucho. Y si no es para defenderte porque ves tú que están dañando tu imagen o algo muy, muy grave, evita los problemas con tus compañeros de trabajo. ¿Por qué? Porque este mes de diciembre, pues digamos que llevas las de perder si te pones al tú por tú, pero si te llevas inteligentemente el mes de diciembre, lo que te espera del otro lado es el éxito. Por otro lado, Géminis con la familia, hay que tener mucho cuidado de no querer imponernos. Entendiendo de que todas las personas tienen gustos diferentes y que el que a nosotros nos guste algo o nos disguste, no quiere decir que al resto también. Hay que ser respetuosos este mes para evitarnos problemas. Nada de imponernos, ¿eh? Y si te quieres imponerlo, puedes hacer, pero de forma inteligente. Tú eres un gran manipulador. Tú, Géminis, de alguna manera casi mágica, logras que todo el mundo haga lo que tú quieres. Tú sabrás cómo le haces, porque el resto no sabemos qué poder ejercer sobre los demás, pero cuando quieres algo, generalmente te sales con la tuya. Así es de que por favor utilice esta magia tuya en lugar de discutir. En el trabajo también recuerda que es muy importante que planifiques todo lo que tienes que hacer. Y el asunto de los pendientes de verdad que es vital, no lo eches en saco roto. Todas las cosas importantes que tengas por ahí, que has dejado pasar, porque no has podido hacerlas, porque has estado ocupado, por lo que sea. Trata de ponerle sin este mes de diciembre para que no las cargues para el 2021. En el 2021 vas a tener un poquito más de trabajo. Acuérdate que nos sacaron de nuestra zona de confort y vas a tener que estar muy concentrado. Lo que no hagas en el 2020 no lo vas a poder terminar en el 2021. Así es de que hay que darle prioridad a tus pendientes. ¿Para qué? Para que empieces con pie derecho. Por otro lado, Géminis, con los amigos, pues creo que ya tuviste tus desilusiones fuertes este año 2020. Que no se sigan repitiendo. Elige bien a tus amistades. Rodeate de gente de la que puedas aprender algo. Gente que esté para ti cuando tú la necesitas. Y si lo que tienes a tu alrededor es gente, pues que únicamente se acerca a ti cuando necesitan algo o cuando creen que les puedes ayudar. Esa gente, pues yo creo que mejor si la alejas para que empieces bien tu año. Y bueno, hablando justamente de nuestros amigos, yo no digo que no, para ti son muy importantes. Pero acuérdate que este mes de diciembre hay que darle prioridad a la familia. Si estás casado, con mayor razón, a tu esposa o a tu esposo y a tus hijos. Vamos a dejar los amiguitos para enero. De todos modos, acuérdate que no hay muchas posadas ni muchas cosas que podamos festejar por aquello del bicho. Y esto también es importante. Géminis es uno de los signos que ahorita más le he escuchado yo eso de que no, abuela. El virus no existe, nos están manipulando. No, abuela, si existiera fulano, perengano y mangano, traerían cubrebocas si no lo traen. Déjenme decirles algo, mis angelitos, antes de finalizar este video. La abuela aquí, hice a poco un video de mi mejor amiga que se me fue. Pero también yo creo que si hago la cuenta, son como 22 gentes cercanas a mí que se me han ido por este bicho, mis ángeles. Y curiosamente la mayoría de ellos pensaban igual, que no existía, que eran puras mentiras para tenernos encerrados. Un montón de tonterías, de cosas que circulan en internet y que lamentablemente hay gente que se las cree. Mis angelitos, si van a escuchar algo relacionado con el virus, asegúrense, mis ángeles, de que sean canales de especialistas. No se me fíen mucho de esos canales de conspiración y demás. A mí me encantan los misterios, me fascinan todos los temas de la Biblia, me fascina lo de los fantasmas, de temas de espiritualidad no tanto, porque me he desilusionado mucho. Hay gente que va un fin de semana a un curso y que creen, el lunes o el martes de que salieron de su curso, ya son otras personas y ya son capaces de curar almas. En espiritualidad no confío mucho, pero yo, por ejemplo, cuando quiero oír noticias, no me voy a canales de youtuber de noticias que dicen que es el nuevo periodismo. No, mis ángeles. Generalmente busco periodistas que tengan conocimiento de lo que están hablando, que mínimo investigaron, mis ángeles. Un periodista serio hace investigaciones, no agarra noticias de aquí, allá y acuya y luego la suben por acá. Entonces, si son noticias, agarren una persona que sepa lo que está haciendo. Si se trata de nuestra salud, ¿qué es tan importante, mis ángeles? Agarren, por favor, canales de personas que sean médicos o especialistas en algo, no en ilusiones o que les digan a ustedes que yo soy un científico, pero que ustedes no tienen la seguridad. Así que, mis ángeles, muy atentos, no se crean tonterías. Esto del bicho ya lo comentaremos, mis angelitos. En el video de cómo será el año 2021. Pero déjenme decirles que el hecho de que ya haya una vacuna no quiere decir que nos vayamos a curar todos por magia. Así es de que muy atentos, pónganse su cubrebocas, utilicen la máscara si van a lugares que sean cerrados, si van a restaurantes, etc. Yo los evitaría, pero si ustedes tienen que ir a recoger un pedido o algo, que sea con su careta, que sea con su máscara. Cuídense, mis ángeles, porque si se cuidan ustedes, se están cuidando a su familia. Y yo, por lo menos, no los quiero extrañar a ninguno de ustedes. Pero bueno, como verán, el mes de diciembre va a ser muy bueno para ustedes. Entonces, piensen en lo que les dije. Arreglen lo que tengan que arreglar. Sean buenos con sus parejas. Hay que mordernos la lengüita si calculamos que lo que vamos a decir va a molestar a alguien de la familia o bien si lo vamos a lastimar. Mucho ojo con no tocar esos temas espinosos, que otra cosa les tengo que recordar. Hay que cuidar el dinero. Acuérdense, operación galletas, no malgasten el dinero porque lo van a necesitar en enero 2021. Y bueno, mis angelitos, yo creo que ustedes van a ser uno de los signos que van a tener un mes más agradable. Ahora sí que va a ser a la carta hasta cierto punto. No se me preocupen por los primeros 15 días que se puedan sentir melancólicos o tristes. Esto va a pasar. Y ya a partir del día 15 ustedes van a notar un cambio bastante agradable. Pero bueno, mis ángeles, hasta aquí me quedo con ustedes. Yo soy Gina Mateos. Estoy encantada de que me hayan acompañado hasta el final de este video. Y nos vemos próximamente con otro tema interesante. Tenemos pendiente todavía por ahí un cafecito con la abuela. Y una leyenda que les voy a poner, espero mañana. Pero bueno, a cuidarse mucho. Ya lo saben, si les gustó el video me regalan un like. Si no, pues me dejan mi dislike. Pero voy a saber qué pasaron por aquí. Si no están suscritos y necesitan un jaloncito de orejas de vez en cuando, suscríbanse. Y si quieren ayudar a la abuela, compartan el video. Pero bueno, mis ángeles, que pasen unas felices fiestas. Nos vemos próximamente. Bendiciones. Y ya lo saben, los quiere su abuela virtual. Muchas gracias por su tiempo.